de la sociedad civil. ...y regionales, y el día de hoy, querido auditorio, agradeciéndoles nuevamente la referencia de su preferencia, llegando a todo el planeta, en vivo y directo, nos están viendo en este momento en cualquier parte del mundo, vía internet. Querido auditorio, hoy tenemos aquí la presencia en este foro permanente sobre las problemáticas nacionales y regionales, retos y soluciones, a destacados dirigentes de trabajadores de México, y como siempre, a nuestro egregio y gran maestro universitario, sociólogo, filósofo, el maestro Marcial Montalegre. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por su presencia, y a nuestra gran dirigente, Brenda Lozano. Querido auditorio, pues vamos a darles a salud a ustedes que están con nosotros, dirigentes de Módulos Unidos del Sindicato de RTP. ¿Qué significa RTP? Red de transporte. Red de transporte de pasajeros de la capital de la República Mexicana. Y está también con nosotros el dirigente de la Asociación Nacional de Jubilados del Estado y de empresas privadas en general, ¿verdad? De la República Mexicana de esos flores. Está con nosotros, los dirigentes, Longines, Eulalio, Luis, o Longines, Luis Eulalio, ¿verdad? Pero también Ramón Ramírez y Mónica Zavala. Pues vamos a darle la palabra, querido auditorio, si gusta tomar asiento, aquí en esta hora ciudadana y constitucionalista, con su servidor, presidente de la Academia y Programa Nacional de Amparo Derechos Humanos de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de la República Mexicana, que preside el maestro del Derecho, Óscar Cárdenas Juárez, quien les envía un saludo. También su servidor, presidente del Parlamento Social Nacional y de la Agrupación Política Nacional, Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, Acción Ciudadana. Querido auditorio, pues vamos a pedir, agradecerles nuevamente su presencia, ¿verdad? Estar aquí en este programa de gestión internacional, constitucionalista de Canal Patro, y le vamos a dar la palabra a todos, una autopresentación rápida. Ramón Ramírez, trabajador de la red de las puestas pasajeros de la Secretaría de la República. Eulalio Urrino Jiménez, trabajador de la red de los pasajeros de la Secretaría de la República del Módulo 8. Brenda Rosario, de la delegación Plata. Mi nombre se llama Ramírez Sánchez, dirigente de la Asociación Ciudad. Muchas gracias, muchas gracias. Mónica, lo que diría es de presente, pero... Mónica Zavala, trabajadora del sindicato de... Jesús Flores Osorno, de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionarios. Marcial Montialegre, profesor de la UNAM, pertenecí también a la CEP, fui delegado de la CEP, pertenecía a la UNAM y ahora estoy en la UNAM. Gracias. Y a la primera... Miguel Ángel Ramírez Sánchez, de RTP, trabajador. Muchas gracias, gracias, un aplauso para ustedes, el auditorio, y desde luego, queridos televidentes, cada uno de ustedes, muchas gracias. Pues vamos a darle la palabra a Eulalio Longuínez Ruiz. Perdón si no me lo he querido. No, no está bien, gracias, licenciado por el espacio, gracias por el tiempo. El día de hoy nos reunimos aquí para denunciar todas las anomalías que hay dentro del sindicato de la red de los cortes pastores del Instituto Federal, y como es caso específico el de la compañera Mónica Zavala, quien ha sido abusada sexualmente por el secretario general, Juan Manuel López Camantínez. ¿Así de plano? Sí. Muy bien, bueno, pues, lo escuché de ustedes. Bueno, pues, vamos a darle la... aquí hay una acusación grave, o varias, en contra del secretario general del sindicato de RTP. Ya abundará, mencionará, se les comentará cuáles son esas violaciones, ¿verdad? O esas violaciones del secretario. Vamos a pedirle, por favor, a Mónica que nos dé la versión, su versión de los derechos, en el sentido de que ha sido abusada sexualmente, ¿verdad? Y sujeta a una serie de violaciones a sus derechos humanos. Muchas gracias. Mi nombre es Mónica Zavala, vengo a manifestarles que hace más de dos años el secretario general del sindicato, Hugo Manuel López Martínez, abusó sexualmente de mi persona, estando yo como secretaria administrativa. La molestia de mi parte es que él sigue impune, a pesar de que ya se le mandaron actas. Esto ocurrió dentro de las instalaciones del sindicato, obviamente que él no... nadie se dio cuenta. Al no someterme a los placeres que él lo caracteriza, me despidió injustificadamente el día 27 de septiembre del 2013, en complicidad con los... con la Comisión de Honor y Justicia, que fueron los primeros que se enteraron de esta situación, puesto que yo les informé, lo que sucedía, nunca me dieron una respuesta, recibieron un documento, el cual me firmaron, pero no me dieron ninguna respuesta satisfactoria. También los representantes, los secretarios, como el secretario de Trabajo, Raúl Piñón Salinas, el secretario de Organización, Martín Saron Villanueva, el secretario de Finanzas, Benito García Lira, el secretario de Actas y Acuerdos, Gerardo Sánchez Estrada, quienes estuvieron presentes en el despido, manifestaron cualquier serie de comentarios que no eran los indicados, puesto que yo había demostrado que hacía mi trabajo, que cumplía, nunca hubo una queja de mi trabajo, nunca falté a mi trabajo, siempre fui responsable, puntual, sin embargo, esa fue la excusa del secretario, que claro que los convenció o les dijo, y entonces todos estuvieron de acuerdo. Debido a esto, si alguna persona que trabaja en el comité ha querido apoyarme, no ha podido, porque él amenaza con despedirlos, a mí me dijo que él tenía una toma de nota ante la Junta Local, en donde él me podía despedir en el momento que quisiera, nos amenazaba, las trabajadoras, y en especial, porque no accedía yo a sus peticiones. Y los testigos presenciales tienen temor de denunciarlo, y lamentablemente de esto, todo tiene conocimiento de las autoridades, y nadie hace nada, saben de su conducta viva, y a pesar de que él es un funcionario público, no quieren actuar en contra de él, se convierte en una persona enferma, y deja en duda la campaña de la no violencia en contra de la mujer, que lleva a cabo y promueve el gobierno del Distrito Federal, ya que él sigue impune y libre, gracias al tráfico de influencias que al parecer tiene, y utiliza a su favor. Voy a hacer un resumen de las denuncias que han omitido las autoridades, y en consecuencia han quedado sin efecto, ya que las he presentado, y a mí nadie me contesta favorablemente. El día 15 de junio del 2013, hice la primera denuncia ante la Fiscalía Central de Investigación para los delitos sexuales en un acta especial, de la integratoria número FDS-AFDS-6-T3-00027-1306. Hago una petición que reabla en el expediente, se realiza el día 2 de febrero del 2014, el cual voy a dejar también el número del acta, y sin embargo, nadie me ha resuelto a favor. El día 30 de septiembre del 2013, ante la Comisión de Honor y Justicia, dirigido al presidente José Alfredo Espinosa Rubí, al secretario Javier Cruz Ortiz, y al vocal Jacobo Ramos Rangel, quienes me firman de recibir el documento, les dieron conocimiento todas las situaciones, inclusive del secretario de Finanzas, del cual era acosada sexualmente, y tampoco hay una respuesta para la directora, el día 7 de octubre del 2013, hago la tercera denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el folio 1288, en la Oficiaría de Partes, y tampoco me resuelven de una manera satisfactoria. Debido a esto, he quedado indefensa, sin amparo, y a merced del secretario general, que me ha ocasionado un daño moral y psicológico, ya que ha proferido amenazas de mandarme a pegar, ya que vivimos en la misma colonia, o él vivió en esa colonia, y tiene familiares, por lo cual yo he evitado mucho tiempo salir a la calle, salir sola, en mis trabajos, no me puedo relacionar bien con las personas, ya que él me acosaba, que veste te con zapatillas, y yo me vestía con una palda, ellos se agachaban para verme las piernas, era una cosa que era muy cínica de su parte, y él solapando todas estas situaciones. Debido a esto, yo le solicito a las autoridades correspondientes, que me apoyen, y que actúen conforme a derecho, e imparcialidad para que se haga justicia, y con ello se erradica este tipo de conductas inadecuadas, e impropias, para las mujeres, y para mis compañeros trabajadores, ya que al estar en el sindicato, tenía relación con ellos, los atendía, y cuando él me despide, a mí me da una depresión, y recurro a ellos, como un apoyo, para saber qué podía hacer, y entonces me entero, que mis compañeros, Ramón Ramírez, lo golpea, por una situación, que no conozco está bien, pero, me pongo en contacto con él, y empezamos a platicar, y de esta forma, ellos, me apoyan, para saber qué hacen en esta situación, por lo cual, les doy la palabra, a mi compañero Ramón, para que nos explique, qué sucedió, Muchas gracias. Están ustedes, escuchando, las, ilegalidades, quejas, en contra, del secretario, del general, de RTP, pero les vamos a dar la palabra, al compañero, Raúl Gímez. No. ¿A Ramón? Sí. Bien. De antemano, exactamente, como dice la compañera, cuando ella, nos pide el apoyo, no solo se entera, el secretario general, Hugo Manuel Lortista Martínez, donde, a mí, el día 5 de marzo, del 2014, me agrede, verdaderamente, y físicamente, en el comité ejecutivo, donde él, también, me comenta, que por qué, lo andaba cuestionando, por qué estaba, en contra de él, abusando, abusando, de pleno, de regados, nos sacan, ahí del comité, y nos empiezan, a golpear, en lo que es, avenida el taller, y potamos. En ese momento, el compañero, Eduardo, Raúl Gímez, trata de apoyarme, pero en su caso, pues eran, bastantes, delegados, y los secretarios, que estaban ahí, y en ese momento, al ver, la realidad, que, querían acabar, mismo, pues me he hecho, otro reto. Me corretean las calles, en ese momento, se atraviesa un taxi, y me percató, que era el compañero, Euladio Ruiz, con Gímez. Todo esto, ha venido, provocado, por lo mismo, de que aquí, aquí mismo, presentamos una foto, donde los secretarios, generales, están tomando, en las oficinas, la presentamos aquí, claramente. Todo eso, ha provocado, las alecciones, a nosotros, como trabajadores, después de eso, el mismo secretario, general, el mismo secretario, general, publica, que nosotros, nos debemos, que nosotros, debemos apoyar, un cierre de campaña, y que nos debemos, a un partido, porque el organismo, fue creado, por un partido. Lo de aquí, aquí mismo, denunciamos, con un documento, oficial, que el mismo, secretario, general, lo convoca, y aún así, no han hecho, nada. Nosotros, hemos levantado, un acta, ante Contraloría, y no se nos dio, ningún documento, donde nosotros, levantamos ese acta. es por eso, que en estos momentos, le cedo la palabra, al compañero, Eduardo Ruiz Donquínez, quien también, estuvo ahí presente. Gracias. Gracias, compañero Ramón, y gracias a la mesa. es cierto, lo que dice, el compañero Ramón, hemos sido sujetos, de agresiones, tanto físicas, como de, realmente, parte del secretario general, y es lamentable, que un secretario general, que está, para cuidar, los intereses, de los trabajadores, las y los trabajadores, se dedique, a hacer este tipo, de acciones, como lamentablemente, lo hace, en contra de la compañera, Mónica Zavala. En el caso específico, de la gestación, a donde hemos acudido, tenemos, los papeles, de recibo de acuse, que ya van, de un año de entrega, aquí está el documento, oficial, donde hacemos, y manifestamos, a Contraloría Interna, al entonces, Secretario de Gobierno, del Distrito Federal, Héctor Serrano, de todas las anomalías, que ha venido haciendo, el secretario general, Manuel Bautista Martínez. Ese día, en específico, dentro de, las instalaciones de gobierno, nos hacen mención, Román, que ellos tienen, todo el poder, para podernos darlo, desde baja, haciendo, intimidándonos, diciendo que, cerremos la boca, que tenemos callados, porque, le están apostando, a un secretario general, que está, para apoyar, repito, está para apoyar, a los trabajadores, no para golpearlos, y pasar por encima, de sus derechos. Entonces, nos llama poderosamente, la atención, que, a más de dos años, del caso, de la compañera Mónica, y más de un año, del caso de nosotros, pues se hace realidad, lo que Bautista mencionaba, ¿no? Es un tráfico de influencias, a todas luces, ¿no? alguien, que nos está protegiendo, y, este, Bautista, sale con su discurso, ya muy desgastado, pues, es al contrario, que a nosotros, nos mueven otros intereses, el único interés, que nos mueve a nosotros, es defender la fuente de trabajo, y defender los derechos, de los trabajadores. Yo agradezco nuevamente, el espacio, que nos estás dando, y yo cerraría, con este documento, que tengo, que es del 5 de marzo, el día que sucedieron los hechos, de las agresiones, en contra del compañero, Ramón Ramírez. Este documento, que tengo aquí a la mano, es un documento, emitido por el Seguro Social, Instituto Mexicano, del Seguro Social, en el cual, dice la discapacidad, que tengo, una discapacidad física, de dos hernias de disco, la L4, L5, rectificación de columna, y una serie de cosas, ¿no? Por este documento, como consecuencia, parte de los golpes. En este documento, el Seguro Social, ¿no? por lo que tú no es? Así es, en este documento, el Seguro Social, emite una recomendación, a la empresa, para que me reubiquen, en el área laboral, porque yo soy emperador, de autobús. Después de este documento, yo he sido sujeto, de muchas burlas, dentro del módulo, ¿no? Desde que estoy, un plazán, un sándano, un mantenido, ¿por qué no salgo a pista, ¿no? A veces los compañeros no tienen conocimiento de que existe un documento oficial, no es emitido por mí, es por una institución. Y lo digo, el padecimiento, ahí está, hay otro certificado también, de parte del DIL, que ampara lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, son una serie de regulares de parte del Secretario General, y lo que nos preocupa, es que en este mes de agosto, viene ya, la convocatoria, para las planillas, para entrar a la nueva dirigencia del CINICAP, pero curiosamente, el árbitro que va a regular todas estas, este proceso, eso no es justicia, eso no es justicia, y no es justicia, pues vemos a todos los que, hizo caso sumiso, del aviso que había dicho la compañera Mónica, ¿no? y de todo lo que hemos venido a denunciarlo, ahora, a nosotros se nos da, se nos quitan los derechos sindicales, según ellos, porque, estábamos delatando y denunciando todo lo que venían, aquí tenemos los estatutos que nos rigen, en donde dice que, para poder quitar los derechos sindicales de los trabajadores, debe de haber una asamblea extraordinaria para el, este proceso, única y exclusivamente, nada más, yo dejaría ahí el tema para ver, que tan grave, y que tan delicado va a ser el asunto, porque este se nos va a una reelección, y una reelección, son cuatro años, otra vez más en el poder, entonces, yo cerraría aquí mi participación, y con esa pregunta, vamos a dejar que siga Bautista, pisoteando nuestros derechos de los trabajadores, gracias. querido auditorio, pues ya escucharon, ustedes, algunas de las problemáticas, por favor, la cámara, alguna de las problemáticas, que están viviendo, los trabajadores, de, 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 módulos unidos, del sindicato, de, 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 ¿verdad? Sí, así es. Le pedimos a nuestro maestro, asesor, inclusive, es gran, experto en este tipo de problemáticas laborales, Marcial Montalegre, que vaya, analizando, bien su problemática, para que nos haya su comentario, en torno a esta, problemática, que viven los trabajadores, ya mencionados, y que tienen aquí a denunciar, al, al, a la hora ciudadana y personalista, por Televisión Internacional, Canal Patro, y que además, bueno, pues, cuyo presidente, del Consejo Nacional de Organizaciones, el licenciado Roberto Villaseo Aceres, se solidariza con ustedes, recibimos un mensaje del patrolero, presidente del Consejo Nacional de Organizaciones, que vean ustedes que, este es el licenciado Roberto Villaseñor, se solidariza con ustedes, y todo el Consejo Nacional de Organizaciones. También, recibimos otro mensaje, del presidente de la Confederación Nacional de Asesoría Agraria, Obrero y Popular, el gran dirigente, Erasmo Guadalupe Morales Rivera, que se solidariza con ustedes. es una organización con más de un millón de afiliados. A nosotros no nos consta, pero así lo expresa él. Y nos dice, bueno, si nos consta, porque hemos descubierto muchos de estos puntos, ¿verdad? ¿verdad? en diversas partes de la República. Y el licenciado Hugo de Jesús Zamora Granados, coordinador general de, y presidente de avanzada liberal democrática en el estado de Guanajuato, también se solidariza con ustedes, se suma a su lucha, y además les ofrece todo el apoyo jurídico a Mónica, porque nos comenta Hugo de Jesús Zamora Granados, que si hay audición, silencio en la actuación de la autoridad ministerial, procede ahí un juicio de amparo, aparte de otros instrumentos o mecanismos de defensa, de sus derechos de ustedes, y los derechos de Mónica, que han sido violentados, ¿verdad? y si tiene dos años esa demanda, y no se le ha contestado, no se le ha atendido, procede un juicio de amparo, aparte de otros instrumentos. ¿Está bien? También se solidariza con ustedes, Ema Maldonado, Ema Maldonado, y con usted, Reina González, Reina González, Cristian Martínez Chávez, de Morena, y otras organizaciones, como en con ustedes, y, bueno, pues ya vamos también a echar a Jesús Flores, Flores y a nuestro maestro, a ver qué opinan de su problemática, sus organizaciones también apoyan a los compañeros mencionados. Y querido auditorio, bueno, en otro punto, les informamos que el mismo licenciado de Jesús Zamora Granados, que está Lidia Vela, también si gusta pasar por acá atrás, para que dé lectura en unos momentos, aquí está, le informamos a Jesús, a Jesús Ros Perón, a Sebastián Fernández Casas, a Gerardo Guzmán, a Eduardo Hansen, a Raúl Altape Vázquez, a Carmen, a más de 70 trabajadores, jubilaros, de confianza, y sindicalizados de petróleo mexicanos, que están a punto de ser vulnerados, mutilados en sus prestaciones laborales, en el nuevo contrato colectivo de trabajo, del sindicato de trabajadores de la República Mexicana, petroleros de la República Mexicana, con Pemex, que aquí está el documento, con el cual quedan todos iniciados, en este procedimiento, no sé si ya se hizo la aproximación, a los sellos, a los nombres, ¿verdad? a los nombres de todos, les llegue esta información, vi aquí, la hora ciudadana y constitucionalista, y tengan ustedes pleno conocimiento, que está iniciado su procedimiento, en unos cinco minutos aproximadamente, Lidia Vela, con encargo de licenciado Hugo, de Jesús Zamora Granados, nos lo mandó, Lidia debe estar aquí personalmente, pero nos lo envió con Lidia, para efectos de que le dé lectura, a los nombres, de todos los trabajadores, que ya está aquí comprobado, fehacientemente, también Erano Guadalupe Morales Rivera, nos encargó, observador como conductor, de este programa de televisión, que se les informe, que está debidamente constatado, exíbanlo por favor, está debidamente constatado, acreditado, sí, acreditado, plena y fehacientemente, que están en procedimiento ya, pleno, de defensa de sus derechos humanos laborales, ¿qué les parece? Todos, ¿verdad? todos los que han asistido, ayer en Villahermosa, Tabasco, con Jesús Ros Perón, y con Sebastián Fernández Casas, Eduardo Hansen, aquí está, la prueba, de que, para que les comenten, a quiénes, ahora, si gusta, dar lectura, por favor, a los nombres, de las personas, Jesús Ros Salmerón, Gerardo Guzmán Perera, Sebastián Fernández Casas, Martín Záenz Méndez, Fernando Galizio Hernández Morales, Arley Iglesia Zurita, Eduardo Hansen González, Raúl Aldampe Vázquez R, Marco Antonio Morales Lezama, Jorge Loyo Sandoval, Jorge Segura Torres, David Ramírez Pérez, José Daniel Gama Rivera, Raúl Molina Lóptos, Yolanda Morales Izquierdo, J. Fernando Tomás Montes de Oca, Moisés Pérez Salas, Gabriel Pérez Marín, Mateo García, Alejandro Javier Alvarado Calderón, Oscar Castillo Cruz, Raimundo Mejía Cuevas, Rubén Núñez Guzmán, Carlos Alberto Sobrino Galfas, José Francisco García Sánchez, Alfredo Arana Cruz, Israel Zaragoza Arango, Ricardo Gómez Escobar, Sergio Isidro Alfaro Salas, Manuel Caballero Martínez, Jesús Ramón González Congreras, Israel Zaragoza Arango, Ricardo Gómez Escobar, Julio César Sánchez Espinosa, José de Jesús Sánchez González, Arcelio Zaragoza Arango, Margarita Fuentes Martínez, haciendo voz y eco de miles de trabajadores mexicanos, jubilados de confianza y sindicalizados de Pemes, específicamente, Víctor Manuel León Casanova, Humberto Madrigal Moeno, José del Carmen Frías Ramón, Julio del Ángel Hernández, Faustino García Romero, Lorenzo Maciel Torres, Luis Méndez Eferino, Moisés Acosta Hidalgo, Honorio Villegas Mora, Francisco Javier Muñoz Rosales, Luis Arturo Medina Conejo, Francisco Alcudia López, Manuel Magaña González, José de la Cruz Morales, Manuel Jorge Zárate Osorio, Jonathan Vidal Hernández, Guillermo Herrera Escudero, Luis Felipe Cruz de la Cruz, Octavio Celis González, Nicolás Martínez, Francisco, Felipe Olán Corona, Aracelio Márquez Hernández, Jesús Galicia Pérez, José del Carmen Yedra Rivera, Lorenzo Magaña González, José Morales Reyes, Héctor López Ayala, Jesús Rosa Almerón, Pedro Pérez Cobos, Tomás Sánchez Córdoba, Jesús Castellanos Martínez, Carlos Jorge Leonardo Carrillo Anaya, José de Jesús Hernández Zavala, Pírsa Martínez Gutiérrez, Bienvenido Moscoso Martínez, Matías Rodríguez Silva, Agustín Guzmán Perera, Joel Martínez Acosta, Santiago Jiménez Luis, Daniel Ochoa Mancera, Juan Neptuno Cruz Jiménez, Bruno Galicia Mayo, Juan Cupil García, Jorge Narváez Aguilar, Ramón García, Jesús Emanuel Narváez Valencia, Manuel González Villegas, Toribio Alonso Bautista, Jerónimo Luna Islas, Rodolfo López Arcos, Ángel Gutiérrez Monterodido, y representantes de todos ellos, el licenciado Román Vázquez y la servidora María Lidia Guadalupe Vela. Bueno, querido auditorio de Villahermosa Tabasco, de toda la República Mexicana, ya escucharon ustedes esta buena noticia, ¿verdad? Están en procedimiento, los comenta el chiseuco de Jesús Zamora Granados, que les informemos, se está demandando principal y fundamentalmente, que no se les mutilen, no se les reduzca, no se les quiten prestaciones laborales, derivadas de derechos humanos, que ya vienen percibiendo, desde antaño, derechos de trabajadores de PEMES, de confianza, y sindicalizados activos y jubilados. Ustedes tienen mucha experiencia en eso, a ver qué nos dicen. ¡En la inteligencia! Dice Eranmo Guadalupe Mural de Rivera también, uno de los dirigentes, asesores y defensores de ustedes, trabajadores, que en caso de que, aun cuando ya esté este procedimiento, iniciado o en trámite, de todos modos, el sindicato y PEMEX, incurra en esa supresión, la mutilación de sus prestaciones, este es documento básico, para otras demandas que pueden interponerse, inclusive reclamando, desde luego, fíjense bien, reclamando, la restitución, de esas prestaciones, y otra situación importantísima, pago de daños y perjuicios, incluyendo el daño moral, por la afectación, en sus sentimientos, personales o particulares, que les causaría, una mutilación o supresión, de sus prestaciones, o derechos laborales. Y va dirigido a la Suprema Corte de Justicia, titular del Poder Judicial de la Federación, al titular del Poder Ejecutivo Federal, y desde luego, a los derechos humanos a nivel nacional. Entonces, se les va, me comenta Erasmo, y Hugo de Jesús Zamora, se les va a enviar por internet, para que tengan una copia, todos y cada uno de ustedes, de este oficio. ¿Cómo la ven? Y bueno, este procedimiento, puede aplicarse también, en defensa de ustedes. Son luchas, sin mentiras, ni demagogias. Son luchas que se tienen, que hacer, ¿verdad? Con el objetivo, como en la medicina, de ganar, pero no hay que luchar. No son fáciles, desde luego. Después de expuesto a este punto, hemos cumplido su petición, dirigentes, Hugo de Jesús Zamora Granados, y Erasmo Guadalupe Morales Rivera, también dar un mensaje, de nuestro gran líder sindical, del Instituto Politécnico Nacional, que estuvo aquí, hace ocho días, Isabel Ángel Lozano López, habló, aquí sobre la defensa, del IMSS y del Issste, le denominamos, o mejor dicho, le denominó Ángel Lozano López, atentado criminal, a la previsión, y a la seguridad social, por, la privatización total, del IMSS y del Issste. Dice el gobierno, que no es cierto, también decía así, del Pemex, pues si no es cierto, ojalá, que bueno que no sea cierto, ¿no? pero mientras tanto, tienen derecho a la defensa, de sus intereses, los trabajadores, ¿no? Y los asegurados, del IMSS y del Issste. Bueno, pues, gracias por estarnos, escucharnos nuevamente, estar participando aquí, con nosotros, vamos a darle la palabra, a nuestro invitado, especial, a don Jesús Flores Osorno, presidente de la Asociación Nacional de Jubilados, en general, de la República Dominicana, del aplauso, pedido. Y terminaríamos, con, las reflexiones, los comentarios, del, gran experto, y gran, catedrático, universitario, Marcial, Montalegre, ¿verdad? Que siempre son muy interesantes, y, con gran conocimiento, de causa. Entonces Jesús, Flores, tiene usted la palabra, para efectos, de que nos hagan su comentario, que opina la problemática de RTP, esta defensa que está haciendo de los trabajadores, y creo que usted también trae buenas noticias, para sus jubilados, ¿verdad? Sí, correcto. Bien, Román, pues, muchas gracias, también a la mesa, muchas gracias, por este espacio. Pero bien, miren, pues, no omito, o no quiero omitir, pues, primero la recomendación, para ustedes, como trabajadores. ¿De RTP? De RTP. Yo creo que aquí, es una clara agresión criminal, como acabamos de escuchar ahorita, precisamente, este tipo de diligencias, hacia los trabajadores. Pero lo más importante, en este momento, son los ovarios, aquí de nuestra compañera, que está demostrando, al dar la cara, aquí ante la televisión, y creo que no está así. perdónenme, realmente, realmente, es lastimoso, escuchar, que lleva dos años, y que aún la autoridad, se está durmiendo en sus labretes. También les diría, pues, como trabajadores, de RTP, que no se dejen, y que ya despierten, y que ya se muevan, porque gracias, a que ustedes se callan, aquellos son más valientes, y esa reelección, seguramente, la van a llevar a cabo, gracias a que ustedes, están callados. Esto hay que manifestarlo, si es posible, tomar las calles, nuestra organización, de jubilados y pensionados, se solidariza, con todos ustedes. Cuenten con ello, y seguramente, el plato de casa. Gracias compañeros. Bien, por otro lado, escuchamos, pues, aquí, los mensajes, que envía, el licenciado, Zambrano, Zamora, Hugo de Jesús Zamora, Granados, le mando, un saludo, muy fraternal, y de verdad, que bueno, que están haciendo frente, de igual manera, a esta agresión, de los trabajadores, de Pénix, porque ahora, aquellos 65 años, que teníamos, para jubilarnos, pongan atención, ya no van a ser 65, van a ser 75 años, más el 10%, para que vayan, ustedes ahogando, a esas condenadas cajas, donde están, manejando nuestras cuentas, del sistema de ahorro, para el retiro. Aquí, las únicas, que ganan, son esas casas, se comprometieron, que cuando menos, dos o tres veces al año, iban a mandar un reporte, pero no de cuánto, llegó ahorrado, no señores, compañeras, compañeros, se comprometieron, enviarnos un reporte, en el cual, nos iban a mencionar, las comisiones, que hemos ganado, por la inversión, de nuestro dinero, porque déjenme decirle, que este dinero, de nosotros, que es todo el dinero, del pueblo, de trabajadores, este dinero, hasta el gobierno, lo utiliza, para hacer sus paguitos, por ahí, y déjenme decirles, que todo este dinero, está invertido, pero a nosotros, no nos reportan, lo que ganamos, los intereses, eso es lo que, no nos han reportado, yo le vuelvo a insistir, nuestras pensiones, son buenas, están bien, aquí, el único problema, que siempre hemos tenido, es que el gobierno, siempre le mete, la mano, a esas pensiones, a ese dinero, insisto, es dinero, de nosotros, del pueblo, como trabajadores, y es lo que tenemos, que defender, pero si, nos están, casi a diario, nos están invitando, a que ahorremos, para tener una pensión, digna, como vamos a tener, una pensión digna, que ni siquiera, alcanzamos, dos salarios mínimos, entonces, es, pura demagogia, si debemos, de poner, especial atención, porque también, ahí va, la otra, reforma, que están, precisamente, ya cocinando, si no es que ya, la cocinaron, precisamente, la privatización, de la salud, recuerden, insisto, insisto, entonces, tiene razón, Ángel Lozano López, en esa defensa, por supuesto que si, porque, ahí está la, la política, pero se me pasó, ahora si lo mencionas, Ángel Lozano, también, pidió la participación, de la academia, el programa nacional de amparo, con Hugo de Jesús, Amora Granados, y Erasmo Morales, con procedimiento, de defensa, ya de todos, los asegurados del país, es correcto, es correcto, lo cual, celebramos, esta actitud, con parte, de nuestros dos compañeros, Hugo de Jesús, Amora Granados, y Erasmo Morales, porque, verdaderamente, si estamos, en un grave peligro, y ustedes, como trabajadores, miren, nosotros estamos jubilados, pero no se nos quita, la fuerza de lucha, que hemos traído, durante muchos años, porque ya dimos, toda una vida de trabajo, entonces, ahora, queremos decirles, alertar al pueblo mexicano, de verdad, esta privatización, nos están poniendo, una mordaza, nos están poniendo, lentes oscuros, para no ver, y para no hablar, que necesitamos, unir fuerzas, unirnos todos, en contra de esta privatización, porque no solamente, es pues así, las cosas tan sencillas, aquí también, están agrediendo, precisamente, nuestra constitución, política, que precisamente, es ahí, a donde, precisamente, nos dicen, que tenemos, esa seguridad social, garantizada, y que estamos viendo, que la quieren privatizar, no termina, pues, con el ratlerismo, esta saciedad, de tener, de llevar ese dinero, a las bolsas, de verdad, es insaciable, pero, por favor, nosotros, debemos de, levantar la voz, todos juntos, todos unidos, porque de otra manera, si nos van a avasallar. Gracias. También quiero comentarles, a los compañeros agremiados, a nuestra organización, que también aquí, gracias al enteo, de jubilados, que también aquí, quiero dejar, muy claro, pues, que gracias a, a la CONCAM, a la gente, al departamento de abogados, tenemos aquí, varias respuestas, de nuestros compañeros, también jubilados, y pensionados, que los cuales, los invito, por favor, el día 13, porque va a estar el licenciado, Román, ahí con nosotros, para entregarnos, este, estas respuestas, positivas que tenemos, gracias al esfuerzo, pues, que han empeñado, estas, este departamento de abogados, y que continuamos, a pesar, de que nos han golpeado, nosotros no abandonamos, la lucha, y aquí está demostrado, a lo mejor, tarde, pero con respuestas, positivas, que espero, que el día 13, están invitados, todo mundo, a las 11 de la mañana, y el monumento de la revolución, para dar, todas las respuestas, a toda esta gente, que ha confiado, en todos nosotros, con esto termino, mi comentario, reiterándoles, alguna convocatoria, a los jubilados, de todo el país, que participen contigo, si efectivamente, de veras, se me estaba pasando esto, ya no se dejen sorprender, por favor, aquí nosotros, hemos tenido, ya hemos caminado, muchos años, en este, en esta lucha, que nos han, como vuelvo a repetir, con esas pensiones, miserables, que tenemos, verdaderamente, no alcanzamos nada, yo les reitero, y les hago una invitación, de verdad, insisto, a unirnos, y aunque no, estén todavía jubilados, porque déjenme decirles, que la gente, a partir de 1960, se van a poder jubilar, a los 67 años, escúchenlo bien, la gente, a partir de 1960, que entró a la obra, así es de que, pongan mucha atención en esto, porque no es solamente, muy sencillo, con esto, golpean a un sector, no, aquí están, están golpeando, a todo el pueblo mexicano, así es de que, en las manos, de todos nosotros, está, que nos podamos organizar, que hagamos un frente común, y que verdaderamente, nos enfrentemos, a estos gobiernos, a estos condenados diputados, que son parte, del juego político, que el gobierno utiliza, porque ahí está el pacto, por México, aquí están embarrados, todos los diputados, y senadores, de todos los partidos políticos, y nada más, como un dato, que a lo mejor, me salve un poquito, pero ahorita, que se van a esos diputados, dejan, ahí precisamente, en el aire, mil millones, de pesos, en las, 56, eh, comisiones legislativas, que tienen, más las 37 especiales, ahí está todo ese dinero, nada más, para que se den cuenta, 36 presidencias, de esta organización, nada más, se gastaron, más de 316 millones de pesos, el PAN, con 16, también se gastó, más de 175 millones de pesos, el PRD, con 11, también, se gastó, alrededor, de 25, 26 millones de pesos, y así, hasta el movimiento ciudadano, y aquellos partidos, con una, representación, nada más, se gastaron, más de 13 millones de pesos, cada uno, pero déjenme decirles, que este dinero, ni siquiera, ha sido aclarado, por nadie, con eso termino, mi comentario, gracias, 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 muchas gracias, y bueno, pues nos hizo una alusión personal, queremos comentarles, querido auditorio, televidentes, de todo el mundo, que, pues, hacemos extensivo, ese, reconocimiento, esa mención, a su servidor, a todo el equipo, de constitucionalistas, de amparistas, de juristas, de dirigentes, desde luego, ya mencionados, Hugo de Jesús, Zamora Granados, al más grado 33, de la masonería, al compañero, dirigente, de más de un millón, de afiliados, en la república mexicana, en diversos estados, de la república, Erasmo, Guadalupe, Morales Rivera, Rosa Rodríguez, secretaria general, de la SENAO, Confederación Nacional, de Asesoría Agraria, Ogrado y Popular, Ángel Rosano López, también, dirigente de COFA, Instituto Politécnico Nacional, del Sindicato, a nuestro gran, asesor, experto, en temas laborales, y en luchas sociales, Marcial Montealegre, ¿verdad? Porque uno solo, no puede de ser todo, ahí están los hechos, y los resultados, con eso, por si, vuelve a haber algún, alguna calumnia, algún ataque, cibernético, nada más, con el fin de desprestigiar, o de fastidiar, porque, en los hechos, se demuestra el trabajo, demostramos siempre con hechos, ahora reiteramos, aquí están los sellos, del procedimiento, en favor de, esos más de 70, trabajadores, y puede decir, que nuestras organizaciones, de fraude, no le fallan a nadie, si alguien lo dice ahí, amparado, en la oscuridad, no en el anonimato, y ya se les contestó, por el armo, y les dijo también, Vicente Morales, pues presenten las demandas, correspondientes, y las pruebas, y ahí nos vemos, en los tribunales, y bueno, también parte de ese equipo, parte de ese equipo, elemento fundamental, acaban de llegar aquí, todos los abogados, verdad, de los compañeros dirigentes, dirigentes del, del comité nacional, de la interdisciplinaria, de México, de la PIMAC, con registro vigente en el INE, don Rubén Rodríguez, va llegando directamente, ¿de dónde? De Morelos, un saludo rápido, un saludo rápido a ustedes, ya me presentó aquí, el presidente, Román Díaz Vázquez, y yo soy su servidor, Rubén Rodríguez Noto, soy presidente, del estado de Morelos, de la PIMAC, pues gracias Rubén, por su presencia, está también, la compañera María Lina, y muchos más, pues de esta manera, si bien lo tienen, si no hay algún comentario, licenciada Frenta, van a hacernos algún comentario, un saludo, al fin de todo, ¿verdad? Gracias. Un saludo, porque ya se daría, mi compañero, si gusta, recorrerse tantito, para que pase para acá. Muchas gracias, por este, tu apoyo, y por este tiempo, ¿no? Es más que quiera hacer las denuncias, más que nada, para que, los ciudadanos estén enterados, ¿no? ¿De qué pasa? Estamos subiendo los ataques a los sindicatos, a nuestro, eso es lo que faltaba, exactamente, ¿no? Ataques directos a los sindicatos, creo que la misión aquí es desaparecer todos los sindicatos, ahora si dejamos que Pemex, RTP, que lo que era Ruta 100, Luz y Fuerza, vamos para los maestros, vamos para el sector salud, entonces, hay que estar todos enterados, ¿no? Y qué bueno que tengas estos espacios, donde nos des oportunidad, de hablar sobre todas estas anomalías, que existen dentro de las dependencias, para que la ciudadanía esté enterada, y dejemos esa patria, y empecemos a participar, y apoyar a todos, ¿no? en conjunto, para que se pueda hacer algo, si la ciudadanía no actúa, esto se va a perder, y el país va a quedar en un caos total, ese sería nada más mi comentario, gracias. Gracias. El Programa Nacional de Amparo a Derechos Humanos, asista en Facebook, si pueden contactarse, por favor, Programa Nacional Amparo a Derechos Humanos, se pone a su disposición, en toda la República Mexicana, todos los que quieran participar, en este programa, y desde luego, en Televisión Internacional, Constitucionalista de Canal Patro, con Isabel Villaseñor al frente, ¿verdad, Isabel? Y de luego, con su servidor, con Lidia Vela, con Rubén Rodríguez, comuníquense, mándenos un correo, por ejemplo, a Programa de Amparos, arroba yacu.com.mx, o bien por Facebook, para que reciban sus gafetes, su nombramiento, y sean representantes, todo el país, ¿con qué fin, con qué objetivo? Participar en el ciclo, en el foro permanente, sobre los grandes temas, las grandes problemáticas, y retos nacionales, y regionales, y también, desde luego, denunciar las injusticias, y arbitrariedades, como decía la licenciada Brenda, que están viviendo desafortunada, y lamentablemente, en lo personal, en lo individual, o en sus comunidades. y también no nada más de denunciar, sino de buscar la solución, correspondiente, con la fuerza social, con el poder ciudadano, con las armas de la constitución, y la ley, y del amparo, y de todas las organizaciones, que participan aquí también, en el Parlamento Social Nacional, para buscar un México, más justo, próspero, y equitativo, constitucionalista, un México constitucionalista, y en ese contexto, le damos la palabra, para una recapitulación, y escuchar las reflexiones, de nuestro gran asesor, el maestro, Marcial Montalegre, con más de 40 años, de impartir cátedra, en la Universidad Nacional, Autónoma de México, esperamos su comentario, maestro. Bueno, es para mí, motivo de honor, y satisfacción, el poder participar, a través de, la constante labor, de Román Díaz Vázquez, de su ayudante fiel, este, permanente, Lidia Vélez, escuchando la exposición, de motivos, y de todos, escuchando la exposición, de motivos, y contenido, hecho por Mónica, creo que realmente, este problema, se reproduce, de modo casuístico, en muchas instituciones, y demás, entonces, es motivo de alegría, para los zamparistas, como dice Román, para los juristas, el poder hacer uso, de la ley, de la expresión, justa y precisa, de la defensa, de la parte más noble, de la nación, y de la humanidad, es la clase trabajadora, ¿sí? Entonces, desde este pequeño poliedro, que realmente representa, pues digamos, a nuestra querida República Mexicana, y a todos, en Latinoamérica, y partes de Europa, y todo esto, ¿sí? Que ahorita están latiendo, esta reconformación, que decía Román, ¿no? O sea, el juicio de amparo, se instituye, como una defensa, ante la agresión, de superiores, y entonces, entonces, nosotros tenemos que hacer, valer esta voz, y hacer eco, en todas las instituciones, para que esta gente, que por inoperancia, por ocio, o por omisión, no son capaces, de realizar, sus funciones, primigenias, para las cuales, han sido mandatados, mandatados por nosotros, ellos no nos mandatan, a nosotros, y ahora, ellos quieren, resolver los problemas, laborales, a base de, agresiones, y criminalizando, los movimientos, eso no hay que permitirlo, porque eso está, por todos lados, ¿no? Nosotros estamos, por la justicia, por el desarrollo, la defensa, de las garantías, individuales, y también, por el amparo, pero nada más allá del amparo, hay que estar haciendo, una labor constante, digamos, del trabajo, como lo están haciendo ustedes, y dar la cara, dar la cara, a toda la gente, sin ninguna vergüenza, ni nada, porque estamos defendiendo, el trabajo, ahora yo coincidiría un poco, con los compañeros, que son jubilados, de una vez, una proposición, una proposición, allá en la PAUNAM, de decir, que una persona, deja de trabajar, solamente cuando está muerta, ¿sí? Porque el proceso, de jubilación, todavía está latiendo, de la persona, así es cuando más, debía de aprovechar, esta sabiduría, toda esta sabiduría, o sea, la sabiduría, los mexicanos, es profunda, y es amplia, y es digna, ¿no? Entonces, habría que estar recuperando, esta labor, de todos ustedes, la defensa nuestra, y ahora, esta cosa, de la representación, y todo esto, representa, no nada más, la justicia, y la equidad, sino también, el salario, la defensa del salario, para tratar de estar a un nivel, digamos, este, que tengamos el orgullo de decir, nosotros, el líder de Latinoamérica, y quizás, de algunas partes, por lo que quieran decir, del mundo entero, ¿sí? Y entonces, Román, gracias de veras, porque ahora sí, está la constitución, está la libre expresión, y está tu trabajo diario, ¿no? Porque esto realmente, si conmueve, ¿no? Tú pareces que no te cansas, y en este sentido, digo, gracias Román, gracias Lidia, gracias también, a Roberto y al señor, que no están aquí presentes, pero también, a Isabel, la directora. Es un señor también. Un aplauso para Isabel, de la directora. Para todos, levantan esta institución, que es un foro permanente, como dice Román, y es un lugar, un lugar donde late los corazones, al unísono, en defensa de todos nosotros. En este caso, de RTP, que yo, que los están todos pagados, ¿no? Creo que es esto. Y entonces también, ellos no están por, que las cosas sean públicas, y gratuitas, es que, porque todo se privatice, y tenemos que acabar con ellos. Gracias. Bueno, en el auditorio, ya vieron ustedes, porque es nuestro asesor especial, y ahí está, digo, sin hacer menos a nadie, todos somos importantes, ¿verdad? Pero bueno, en reconocimiento, ahí está la, la presencia, la consecuencia, la expresión, de esos más de 40 años, de impartir cátedra universitaria. Nosotros consideramos, a Marcial Montalegre, como uno de los grandes maestros, maestros universitarios, que yo creo que se podría equipararse, a los grandes personajes mexicanos, que hemos tenido en el siglo pasado. Menciónenme alguno, ¿se acuerdan de alguno? A ver, grandes maestros, Mario de la Cueva, ¿verdad? El mismo, Luis de Casen, de la Facultad de Derecho, muchísimos maestros, grandes educadores, que hemos tenido, como quienes, a ver, fíjate, Agustín Llanes, ¿no se acuerdan? Jaime Torres Modé, cuando la Secretaría de Educación Pública, tenía, ya iba a decir a José Vasconcelos, de un principio, pero, hice mencionar a otros, cuando la Secretaría de Educación Pública, tenía, grandes, educadores, ¿verdad? Grandes, pensadores. Querido auditorio, pues ahí está, el día de hoy nuevamente, la hora, ciudadana, y constitucionalista, muchas gracias, a las y los participantes, y desde blanco, a todos y cada uno de ustedes, querido auditorio, distinguidas, distinguidos televidentes, y, gracias, como siempre lo decimos, por la deferencia, deferencia es la distinción, de su, preferencia, también, este video, estará en, en YouTube, como, con título, defensa, de los trabajadores, de RTP, de Pemex, de Jubilados en General, ayúdenos a compartirlo, difúndanlo, porque creemos que, es de gran utilidad, y valor para, nuestros trabajadores, ya escucharon a todos, ¿verdad? Creo que es de gran utilidad, muchas gracias Isabel, gracias a todos, y si no hay, ningún comentario más, un saludo rápido, a ver, hasta la próxima, con un aplauso, nos despedimos, somos la venta, para ustedes, nos despedimos, ¡Suscríbete al canal! Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.